Contigo yo aprendí a ser feliz Contigo descubrí cómo se ama Contigo yo no sé lo que sufrí Contigo siento que me vuelve el alma Acércate a mí, ven dime que me quieres junto a ti Siente mi corazón que a gritos pide estar cerca de ti Ven dime mi amor, que tú también sientes latir el corazón Con esa fuerza que apaga mi voz Y al abrazarte siento toda esa pasión Que tú le haces sentir a este corazón Que tú le haces sentir a este corazón Ven dime mi amor, que tú también sientes latir el corazón Con esa fuerza que apaga mi voz Y al abrazarte siento toda esa pasión Que tú le haces sentir a este corazón Que tú le haces sentir a este corazón Por siempre quiero estar cerca de ti Decirte a este corazón Decirte a cada instante que te amo Hacerte muy feliz es mi deseo Mi linda muñequita, yo te amo Acércate a mi amor, que tú le haces sentir a este corazón Acércate a mí, ven dime que me quieres junto a ti Siente mi corazón que a gritos pide estar cerca de ti Ven dime mi amor, que tú también sientes latir el corazón Con esa fuerza que apaga mi voz Y al abrazarte siento toda esa pasión Que tú le haces sentir a este corazón Ven dime mi amor, que tú también sientes latir el corazón Con esa fuerza que apaga mi voz Con esa fuerza que apaga mi voz Y al abrazarte siento toda esa pasión Que tú le haces sentir a este corazón Que tú le haces sentir a este corazón Que tú le haces sentir a este corazón Ven dime mi amor, que tú también sientes latir el corazón Con esa fuerza que apaga mi voz Con esa fuerza que apaga mi voz Y al abrazarte siento toda esa pasión Que tú le haces sentir a este corazón Que tú le haces sentir a este corazón Que tú le haces sentir a este corazón O que tú le haces sentir a este corazón Y al abrazarte siento todo esa pasión Que tú le haces sentir a este corazón